El caucho E.B.A. Brasilensis es una especie forestal nativa, considerada como protectora y productora, perteneciente a la familia Euporbiacea, originaria de América Tropical y en especial de la Cuenca Amazónica. Entre los mayores productores de lácteos se encuentra la especie E.B.A. Brasilensis, que después de su introducción en Malasia en 1877, se confirmó como la más apta para ser cultivada y explotada comercialmente. El 99% del caucho natural en el mundo proviene de E.B.A. Brasilensis. En el país los departamentos con más área de caucho en plantación son Elmeta, Santander, Caquetá, Antioquia y Córdoba principalmente. En la siguiente presentación veremos las labores para el mantenimiento de una plantación de caucho. Todo productor debe tener en cuenta que fuera de todas las labores culturales en una plantación de caucho, los registros son importantes para tomar decisiones sobre el crecimiento del cultivo, teniendo como referente que un árbol con buen desarrollo debe tener un incremento medio anual de 7,5 centímetros, para alcanzar en seis años mínimo una circunferencia de 45 centímetros a una altura de 1,20 metros y un espesor de corteza de 6 milímetros para iniciar su vida productiva. Sistemas de mantenimiento de plantaciones Instalado el cultivo, viene la etapa de crecimiento, que se inicia al romperse la latencia de yema, con la que ha sido injertado el patrón y su desarrollo termina a los 6 años aproximadamente, edad en la cual la plantación debe tener las condiciones para iniciar la producción. Durante el periodo es indispensable efectuar las siguientes labores, todas son de vital importancia para garantizar el buen desarrollo y producción de la plantación. Control de malezas Para evitar la competencia con otras especies por luz y nutrientes, se efectúa el control de arbenses, bien sea esta cultural, manual, mecánica o química. Manejo cultural de malezas El objetivo principal es el establecimiento de una cobertura que debe cumplir con los siguientes requisitos, planta leguminosa, rastrera, invasora, fácil de manejar, planta de la cual se conocen varias especies. Mientras se logra el establecimiento de la cobertura, es conveniente combinar métodos de manejo mecánicos, como la guadaña en las calles, y químicos en el surco del caucho, manteniendo libre un metro al lado y lado del surco, para los cultivos asociados mantener un plato de un metro de radio libre de malezas. Control manual Este control se hace básicamente con machete, asadón y guadaña. Se debe mantener el plateo limpio en un diámetro de 50 centímetros, ya que la plántula necesita plena exposición solar para su desarrollo. Control químico Debido al alto costo de la mano de obra en algunos lugares, se ha utilizado frecuentemente herbicidas para hacer el control de las malezas, sin embargo, es necesario tener las recomendaciones técnicas para cada tipo de aplicación. Fertilización Para una adecuada fertilización, el primer paso es conocer las características físicas y químicas del suelo. Eso se determina a través de un análisis de suelos y los técnicos de cada región pueden informar sobre el proceso para la toma de muestras y el envío a los respectivos laboratorios de suelos. Un rápido desarrollo y crecimiento del cultivo demanda un plan de fertilización adecuado, el cual consiste en la aplicación de correctivos y fertilizantes que ofrezca los elementos mayores y menores requeridos en las etapas del cultivo. La dosificación, al igual que la forma de aplicación, se hace mediante acompañamiento técnico. Podas La poda de formación es indispensable, especialmente en los dos primeros años de edad. Durante este tiempo no se deben dejar chupones, ni ramas en la base del tallo y hasta los 3 metros de altura, para desarrollar un tronco fuerte y liso, ya que este tramo es la parte productiva del árbol. Cuando el árbol ramifica a la altura mencionada, se deja a libre crecimiento. Si esto no ocurre, es necesario inducir la ramificación. En todo caso, se debe conformar una copa con solo 4 ramas laterales, distribuidas en cruz y a diferente altura a lo largo del tallo principal. Con el fin de estimular la formación de una copa equilibrada, se procede a cortar algunos peciolos de las hojas que permanecen en el lanzamiento foliar, siguiente a los 3 metros de altura. En algunos casos, es necesario hacer podas severas en la yema terminal, por problemas de malformaciones en la misma, para evitar futuros desgarres del árbol. Resiembra A los 3 meses de sembrado y máximo hasta los 6 meses, se deben reponer las plántulas o stunts, a los que no les ha brotado la yema del injerto, o los que han muerto. Esta tarea es muy importante, ya que en la densidad de árboles, mínimo 400 por hectárea, es necesario para obtener los rendimientos esperados en producción. Control de plagas En el mundo se han registrado 275 especies de animales asociados a los daños en el cultivo de caucho. En Colombia se han reportado 63 animales, de los cuales 44 son insectos. De este conjunto de plagas, las de mayor importancia económica son la hormiga arriera, el gusano cachón y el venado. Sin embargo, es conveniente observar de manera permanente la presencia y niveles de infestación de las demás plagas para prevenir pérdidas innecesarias. Algunas de las otras especies animales que causan daños económicos e importantes sobre el caucho son el chinche de encaje y los rodedores. Control de enfermedades Las enfermedades de mayor incidencia económica en Colombia y particularmente en América son los hongos, de los cuales se destacan el microciclus ulei o mal suramericano de las hojas, la pictoptera palmibora, la antragnosis y la raya negra del panel, entre otras, las cuales han impulsado el fitomejoramiento de los cultivos y la regionalización de los clones. Las enfermedades se diagnostican mediante el acompañamiento del asistente técnico y sus tratamientos deben ser específicos de acuerdo a la enfermedad. Mantenimiento de drenajes y cortafuegos Es necesario realizar un mantenimiento y mejoramiento al sistema de drenaje de la plantación, con el fin de reducir al máximo los encharcamientos, debido a que los sitios inundados y muy húmedos son unas condiciones favorables para el desarrollo de los patógenos y además limitan al desarrollo de los árboles. Otras prácticas importantes dentro del cultivo es sostener las franjas cortafuegos para prevenir posibles incendios en la época de verano, debido a la tradicionalidad de las quemas que se presentan en el país.